Pedro Euse, dirigente del Partido Comunista de Venezuela, informó que el 25 de febrero el partido realizará un foro nacional sobre la nueva ley orgánica del trabajo. A pesar de que no han sido llamados por la Comisión Presidencial para la redacción de una nueva ley, la clase trabajadora está a favor del trabajo consultivo que el PSB viene realizando. Es un hecho muy positivo la aprobación del decreto de inamoridad laboral con las características con que fue aprobado, que extiende a todos los trabajadores, sin distingo del salario que devengan o que devengamos, esa protección de la inamoridad laboral. Pero hemos dicho que no es suficiente con eso porque es necesario que la ley orgánica del trabajo establezca un régimen de estabilidad laboral general y absoluta que ampare a todas y todos los trabajadores desde el primer momento que comienza la relación laboral, es decir, eliminando el periodo de prueba. Desde el PSB rechazan la expulsión de la cónsul venezolana en Miami y las críticas por la visita del presidente de Irán.